¡Aplausos! Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando Sin relojero entre las caricias que te voy mandando Juramento de sal y no Prometimos que vernos los dos Echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Echado de menos sonado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar Quiero pasir así, no me han pegado aquí en plan que el amor es quieto Echando que la piel tenga poco a poco todo su deseo Hoy no hay nada que hacer que no nos soñen Abundándonos secretos Diciendo los mágicos que los nuestros siempre se habrán Tengo... ¡Oiga esa vida! 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 Echado de menos todo este tiempo En el caso de tus sonrisa y en tu forma de caminar Echado de menos sonado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar En la vida... Y Enayuno, en la vida yo te he echado de menos En Sevilla yo nos volví a echar de menos Ensevilla yo los volví a echar de menos Ensevilla yo te he echado de menos En el silencio Que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave vestido Amo que separe Me he echado de menos todo este tiempo He pensado en tus sonrisas con forma de caramina Me he echado de menos sin soñar el momento De verte aquí a mi lado o dos Dejándote llevar La, 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 la Muchísimas gracias.